Música Hola que tal amigos de Youtube, mi nombre es Violeta y les doy la bienvenida al canal del Team Les voy a mostrar mi espacio en el que juego, estudio, hago tareas y juego, 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 edito, grabo todo Espero que les guste Bueno les voy a empezar a mostrar mi cuarto, para empezar juego en esta tele, es una Daewoo y aquí tengo unos cuantos juegos descargados También pues descargo los que dan gratis por ser miembro Gold Aquí están mis headsets, ya había hecho un unboxing de ellos, son los que ocupo cuando juego a Xbox Ahí son los Carcharias Y me encantan la verdad, están muy cómodos y me salieron muy buenos Tengo unas repisas En la parte de arriba únicamente tengo cajas, la de mi consola, la de mis headsets, la de mi teléfono, iPhone, la de mi computadora En la de en medio tengo unos juegos, no puse todos porque no me van a caer mis mandos Y están más o menos tapados Vamos a enfocar de este lado, ok Tengo cables, cosas normales, nada extraordinario De este lado, bueno en la repisa de abajo Tengo dos consolas Con la que juego es con la edición de Gears of War Ya está un poquito viejita Ya se calienta mucho Necesito limpiarla Por aquí anda mi creeper Muy bonito la verdad Y aquí está la otra consola Este Que pues ya casi no usamos Realmente pero La seguimos cuidando Y de este lado Está mi capturadora De la marca El Gato Es con la que hago mis videos en HD Me salió buenísima Muy muy buena inversión Y como podrán ver Mi escritorio Es en L Y les presento a mi bebé Está inspeccionando Para que el video salga muy bien Voy a empezar con este lado De este lado En la repisa de arriba De mi escritorio Únicamente tengo Una plantita Que me compre en la página De GamerGears UVG Con mi amiga Thea Les voy a dejar si quieren La descripción de la página Bueno de su página de Facebook Acá abajo Está el modem Unas notas De este lado Tengo mi Mi mouse racer Que es con el que juego League of Legends Y mi libreta de Contraseñas Porque sinceramente A mi se me olvidan mucho Mis contraseñas Tengo una pésima memoria Y si no las apunto Mis puntas van en casa Este es el control Con el que yo juego Ya saben que Vienen dos en la consola Pero aparte tengo otro Que me Que me regalaron Que me regaló mi novio De hecho Es con el que juego Y bueno de este lado Tengo mi computadora Es con la que Edito Grabo Estudio Juego Ahí tengo el LOL Abierto Este es mi mouse Que ocupo únicamente Para editar Buscar cosas Para hacer tarea Tengo unas bocinas Que son de la marca De Perfect Choice Están buenas Están baratas Y bueno De este lado Tengo Ah bueno No perdón Aquí abajo Está el teclado Me gusta Porque está chiquito Y es muy cómodo Ya está acabando De llover Entonces sigue Tronando el cielo Bueno De este lado Tengo Mi lámpara Según que es Para estudiar Pero nunca lo ocupo Mi micrófono De la marca Perfect Choice Con el que luego Llego a Grabar voz Cuando Hago uno Que otro Gameplay De Xbox Un disco duro De una laptop Que ya no pudimos Reparar Porque salía Más cara La reparaza Que comprar Una nueva Y bueno Eso es lo único Interesante De este lado Tengo Mi Cubeta De Plumas Lápices Gomas Todo para la escuela Mi horario Mi iPod Mis headsets Estos me encantaron Igual Estos de la marca Razer Son los Kraken Neon Pro En su versión Púrpura Están hermosos Me encantaron Apenas Hice un unboxing Y bueno De este lado Tengo mi Notebook Que me llevo A la escuela Es una Marca Es Perdón Es de la marca Asus Y también Está muy buena Me sirve demasiado Y de este lado Pues tenemos La impresora Nada más Que pues Esta Tampita Ahora Aquí abajo De mi Escritorio Acá abajo Está la camita De mi Bebé Bueno La silla En la que Está mi Bebé Está muy Rota Esa es una Paleta De chocolate La silla En la que Está mi Bebé Ya está Muy rota Espero Poder Comprarme Una Aquí Está mi Bebé Y acá Está su Camita De este Lado Tenemos Pues Mi Super Librero Tengo Mis Libretas De la Escuela Mis Mochilas Y Libros Más Abajo Aquí Abajo También Tengo Otra Camita De mi Bebé Le encanta Acostarse Con Nosotros Y Mis Dos Reguladores Yo Creo Que Eso Es Todo Lo Que Tengo Bueno No Se Si Les Interese Pero Esa Es Mi Cama Y Hay Unas Toallas Mías Mi Cuarto Es Color Morado Y Yo Sé Que Se Va A ver Como Azul Azul Oscuro Pero Ahí Más Menos Se Ve El Color Mi Guitarra Colgando La Rosetta Y Mi Foquito Que Estaba Lumbrando Muy Poquitito Ahí Está Mi Cama Abajo Igual Mi Bebé Tiene Un Tapetito Para Acostarse Si Quiere Sus Huesitos Bote De Ropa Sucia Y El Clóset Casi Nos Alcanza A Ver Muy Bien Y Esto Ha sido Todo Por Hoy Espero Que Les Hay Gustado Y Este Es Mi Espacio Que También Es Su Espacio Y Pues Nos Vemos Hasta El Siguiente Video Bye Bye